Bueno, ya saben, hoy empezamos el Día de las Madres. Lo que vamos a hacer es origami, halo para la madre y con todo esto. Ok, kisses, taza. No es cierto, no seas chismoso. Te amo. Porque no todo te come. Aquí hay unos papelitos. Y el masajedor que los había contado alguna vez. Y les voy a decir cómo irlo poniendo aquí. Tenemos que estirar el listón correctamente y envolverlo y hacer un moño en esta parte. Pero tiene que quedar súper bien. Vamos a tratar de estirar esta parte. Esta parte la vamos a estirar. Doblés. Estiramos esta parte. Al principio van a ver que nos va a quedar así. Pero esta parte la vamos a tratar de estirar hasta que nos quede un poco más así. Hasta que quede así. Vamos con la parte de origami. Y va a quedar un poco así pero después va a tener un dibujo. Esta parte la tenemos que jalar hacia afuera. Y bueno, aquí vamos a ver que hay un hoyo y van a decir por qué. Bueno, ahorita les voy a enseñar el doblez de esta parte. Aquí, a ver con ustedes. Aquí hice un dibujo. Ya que aquí hay un dibujo. Les voy a enseñar los doblezos. Primero lo que vamos a hacer es esta esquina doblarla hacia esta y esta igual. Nos va a quedar aquí la recta. De eso, estas partes las vamos a ir por acá. Vamos a doblar esta hacia la línea que está en esta parte. Igual esta. Igual esta y esta. De aquí vamos a doblar esta parte hacia la otra línea. Igual esta acá. De aquí va a quedar así. Entonces, esta parte la doblamos hacia este triangulito. Quedando así. Y ahora sí. Vamos a doblar en tres partes esta hoja. Va a ser tamaño carta, de preferencia. Ahora la volteamos. Y esta parte la doblamos así. Y otra vez, otro doblez. Ahora lo vamos a desdoblar. Y voy a quedar una parte por arriba.